Muy bien, continuamos entonces, muchachos. Entonces, las zonas áridas y semiáridas. Estas zonas áridas y semiáridas las conocemos comúnmente, muchachos, como los desiertos. Se ubican también de los mil metros hacia abajo, solo que en esta zona hay una falta de agua inimaginable. Hay una escasez de agua tenaz, por eso este tipo de territorio se ve así, árido. Son desiertos, como hay poca cantidad de nubes, como hay poca lluvia, no hay un correcto como regulamiento del clima. Entonces, en estas zonas áridas, cuando es de día, hace muchísimo calor, pero cuando es de noche, hace demasiado frío. A pesar de que es un ecosistema tan complicado, ¿cierto? Que uno diría, hombre, ¿cómo puede vivir uno en una zona área? Imposible. Pues, hay plantas y hay animales que sí se adaptan a este tipo de ecosistema. Como, por ejemplo, los cactus, el diviribi, la pringamosa. La pringamosa es una plantica verde chiquitica que si te pica, esa vaina lo pone uno a cacarear. Es como 10 veces la ortiga, calculen, eso es tenaz. Algunas de estas plantas sobreviven en estas zonas. También encontramos insectos, hay rodeores, arañas, la serpiente de cascabel habita en los desiertos de Colombia. Ratones, ratones. Ratones, por eso rodeores, lo mismo que decir ratones. Entonces, en este ecosistema lo podemos encontrar en Colombia en ciertos lugares. Primero en La Guajira, al norte, el desierto de La Guajira. Allá sí es mucho, allá sí hay mucho desierto. Es gigantesco, es gigantesco, sí, el de La Guajira es gigante. En el Huila hay otro desierto que se llama el desierto de La Tatacoa. Ese desierto sí es más turístico, de hecho, allá hay un hotel y todo. Hay otro desierto en Boyacá, que es llegando a Villa de Leiva, que se llama el desierto de La Candelaria. También es otro desierto que hay por ahí. Y hay algunos semidesiertos regados en el país, como por ejemplo el Cañón del Chicamoche. Eso es un semidesierto, es una zona semiárida. Eso sería, pues, chicos, todo respecto a los ecosistemas. Profe, ¿sabías que antes Dubái era un desierto? Dubái, de hecho, es, sigue siendo un desierto. Lo que pasa es que esa ciudad... Pues es que sí, lo volvieron más en una ciudad, pero todavía hay partes desiérticas. Y es verdad. Y Ciudad Rica. Pues es que, de hecho, la crearon los jeques árabes. Eso fue una alianza como entre los jeques más ricos de esa zona, para crear esa ciudad. Que fuera como una ciudad de lujos para la gente que tiene mucho dinero. Pero bueno, estamos hablando de Colombia y no de Dubái, muchachos. ¿Listo? Entonces, ya con esto, muchachos, damos por terminado el tema de la clasificación de los ecosistemas. Entonces, decíamos que los ecosistemas pueden ser de tres tipos. ¿Cuáles son? Por favor, dígamelo, dígamelo. Ya le iba a ver a quién, pero yo miro las caras. Vamos a poner a alguien que tenga cara de perdido. Vamos a acolcharlos. Pipe Vargas. ¿Cuáles son las tres clases de ecosistemas? Así cogí al que era. A ver, estaba... Yo, mister, yo sé. No, 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 no me interrumpan. Pipe Vargas. Pipe Vargas. Sí, no se desconecte, chino. No se hagan loco. ¿Son las áreas? No, 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 no. Eso es de los terrestres. Hay tres grandes, tres tipos de ecosistemas grandes. Los dije al principio. Los ecosistemas intermedios. ¿Cuáles más, Pipe? ¿Aridas? Acuáticos y terrestres, ¿cierto? Que son estos que están aquí, miren, la pantalla dice ecosistemas terrestres. Imposible, hermano. Hay tres tipos de ecosistemas, ¿sí o no? De esos tipos de ecosistemas, adentro de ellos existen varios. Como, por ejemplo, en los ecosistemas terrestres podemos ver los páramos, los bosques andinos, las sabanas, el bosque húmedo, las zonas árias, ¿cierto? En los ecosistemas acuáticos podemos ver, por ejemplo, dígame ejemplos, Iker, de ecosistemas acuáticos, que los vimos ahorita. Sí, Iker, tú, sí, sí. Iker, Schneider, Acosta, Rangel, sí. ¿Dentro de ecosistemas acuáticos? A ver, dígame ejemplos. Prenda el micrófono. Lagos. Lagos, muy bien. ¿Qué más? Manglares. Manglares, muy bien. Ríos. Ríos, muy bien. Nicolás García, Nicolás García, ¿sí? Nicolás. Corales. ¿Qué apellido? Nicolás. Otro ecosistema, otro ecosistema acuático, dígame otro ejemplo de ecosistema acuático. Algas. Eh, arrecife de coral. Sí, arrecife de coral, muy bien. Listo. Y ahora, los ecosistemas intermedios. Cantor, dígame un ecosistema intermedio. Ahí está prendido el audio, Cantor. ¿O no? Es un ecosistema que está combinado entre los acuáticos y los terrestres. Terrestres, sí. Pero dígame un ejemplo. Pero un ejemplo. Miren, los está viendo en la pantalla. Un páramo. Un páramo, muy bien, ¿cierto? Un humedal, un pantano. Muy bien, chicos. Eso es. Esos son los tipos de ecosistemas. Entonces, el día de hoy, de apuntes, muchachos, este video se los voy a subir ahorita para que sepan si quieren repasar cuáles apuntes. Pónganle cuidado. Nos vamos a ubicar en la página 118. ¿Listo? El título va a ser, los ecosistemas se clasifican. ¿Listo? Este es el título. Del título van a copiar este primer parrafito que dice, los tipos de ecosistemas y sus características. ¿Listo? Este parrafito lo copio, por favor. Ahí se los pongo en rojo. Ahí lo pueden ver en su libro, página 118. ¿Listo? Luego ponen como subtítulo, los ecosistemas intermedios. Y copian este primer parrafito. Solo el primer parrafito. ¿Listo? También se los pongo aquí en rojo. Esos páginas 118. Pipe Vargas si está poniendo atención o está joyendo con el esfero. Ah, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Listo? Luego, como subtítulo, los ecosistemas acuáticos. ¿Listo? Y ponen estas dos partes que encerré. Los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce. Eso está en la página 119. Segundo y tercer renglón. Y el final del quinto, sexto y séptimo renglón. Eso es lo que tenemos que copiar. Vea, ahí se lo seleccioné lo que toca copiar de ese parrafito. ¿Listo? ¿Listo? Después de eso, pasamos chicos a la página 120. Ponen como subtítulo los ecosistemas terrestres y copiamos este pedacito del párrafo que les estoy señalando. Ay, perdón. Que les estoy señalando acá. Esto de acá. ¿Listo? Esos son los apuntes del día de hoy. Básicamente van a poner los ecosistemas que clasifican, la explicación y van a poner qué es un ecosistema intermedio, qué es un ecosistema acuático y qué es un ecosistema terrestre. Esos son los apuntes de hoy. Chicos, la actividad del día de hoy entonces de ustedes es la siguiente. Cada uno va a coger un octavo de cartulina, de cartón paja, de lo que quiera y va a hacer o una maqueta o un dibujo en plastilina, ¿sí? De estos ecosistemas terrestres o de la imagen de los ecosistemas acuáticos que está en la 119. La imagen de la 119 y la imagen de la 120. ¿Y cuándo se tiene que entregar eso, Miter? Hasta la siguiente clase. ¿Cuándo tenemos la siguiente de ciencias? Ay, mañana, ¿no? Hasta el otro jueves pueden entregar esa. Pero es como que la maquetica así se demora un poquito uno haciéndola, ¿listo? El otro jueves me la entregan. Tienen ocho días para entregar esa tarea, no la vayan a embarrar. Pueden hacer una maquetica así del mapa de Colombia mostrando esto así de los ecosistemas acuáticos. O pueden hacer otra así mostrando aquí los ecosistemas terrestres. Esta la pueden hacer como una pirámide y van haciendo la maquina. Y le ponen las plastilinas de color. Mister, ¿puedo hacerlo de arcilla? Si lo quieres hacer de arcilla, ¡qué maravilla! Gracias. ¿Ustedes se pueden hacer los dos? Eh, pues es que es mucho trabajo. O sea, la condición es una. Uno. Si alguien hace los dos, tiene una nota extra. ¿Listo? Ah, bueno, entonces yo te voy a hacer los dos. Bueno, como ustedes quieran, chicos. Entonces, eso es. Eso es todo, compañeritos. Ya saben.